El evento de hoy denominado desarrollo y construcción de una máquina funcional a nivel microindustrial validado para la extracción eficiente de fibra de lechuguilla será presentada por el doctor Carlos Leal Higa, investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien nos dará un panorama sobre el proceso de desfibrado de la fibra de lechuguilla, el diseño de la maquinaria para mejorar el trabajo y los resultados obtenidos con la máquina construida y su manejo para la obtención de fibra. Así mismo quiero comentarles que se ha tenido colaboraciones recientes con el investigador y este trabajo que hoy se presenta es producto de un proyecto de investigación apoyado por el fondo, por el extinto fondo sectorial CONAFOR CONACYT. Un proyecto que consistió en desarrollar esta innovación tecnológica. Comentarles también que tenemos pues otros productos importantes como una publicación sobre este dispositivo desfibrador para la obtención de Ixle, escrita por el doctor, el doctor Leal, este en nuestro contenido digital llamado Noticiencia Forestal. Y la discusión se está realizando a través de la página de la CONAFOR, específicamente en el micrositio del Sistema Nacional de Información Forestal, el SNIF, de la página de la CONAFOR. En esta página puede ser consultado este documento. Bueno, este es el quinto evento que se tiene en este año y la finalidad es transmitir la información y poner a disposición de ustedes este conocimiento con la finalidad de mejorar el cuidado y aprovechamiento de nuestros recursos forestales no maderables. Le voy a ceder a continuación la palabra al maestro Encienzas Roy Javín Carrión. Él es el gerente de manejo forestal comunitario, quien nos comentará sobre la importancia de los resultados y la problemática atendida en la demanda de investigación mencionada. Muchas gracias a todos por su atención. Adelante, maestro Roy. Gracias, doctor Filemón Manzano. Antes que nada, agradecerle mucho, doctor, por la invitación a la gerencia de manejo forestal comunitario por tan importante evento. Y como escucho, ya es el quinto que realiza, doctor, pues muy reconocible el trabajo. Saludo con mucho respeto a Carlos Leal Higa, el doctor Carlos Leal Higa, quien, bueno, nos va a dar ahorita todo el trabajo que ha hecho, que conoce y que inclusive yo voy a estar muy al pendiente porque también ando, pues, integrándome en temas de zonas áreas y semiáreas. Gracias. En el nombre del director general, Luis Meneses Murillo, de mi coordinador general de producción y productividad, el doctor Pedro Plateros Gastelum, les saludo con mucho aprecio y respeto a todos ustedes. Pues sí, comentarles, tal como lo ha platicado ahorita el doctor Filemón, esta iniciativa sale por la necesidad de, pues, de generar recursos, de generar productividad en zonas áridas, semiáridas. Como bien lo dijo, es un fondo sectorial con Afor, con Aseed, que se fue, bueno, ejecutado en el dos mil dieciocho y finiquitado alrededor del dos mil veintiuno. El objetivo principal fue rediseñar un equipo microindustrial para elevar la producción y mejorar la calidad del producto final. De esta forma se impulsaba la competitividad en el mercado, el valor agregado, incrementando los ingresos de los productores de lechuguilla. Bueno, como bien sabemos, la CONAFOR, ante estas demandas de contar con tecnologías nuevas para la extracción de materias primas de recursos no maderables en el norte del país, y con el fin de generar beneficios económicos y que en ocasiones son las únicas fuentes de ingreso de la población rural, fue necesario contar con una innovación tecnológica para la obtención de fibra o ixtle de lechuguilla, que mejorará, bueno, como bien sabemos, la calidad del producto. Y, bueno, este proyecto en su momento fue denominado como innovación del proceso para la obtención de fibra o ixtle de lechuguilla, para mejorar su aprovechamiento. En este sentido, la Coordinación General de Producción y Productividad, a través de la Gerencia de Manejo Forestal Comunitario, donde está su servidor, fue el área técnica promovente de esta iniciativa y brindó acompañamiento en conjunto con personal de la Promotoría de Coahuila, que, bueno, desde aquí les mandamos un saludo muy especial y muy fuerte al promotor y a todo el equipo del Estado de Coahuila y, pues, durante la ejecución del proyecto, al fin de obtener mejores resultados de esta innovación. Por mi parte, bueno, pues, agradecerles a todos su asistencia. De nueva cuenta, doctor Carlos Leal, mucho apreciamos, nos brindes tu experiencia, tu trabajo, y, pues, es cuanto. Un saludo de nueva cuenta de mi director general, Luis Meneses Murillo, y de mi Coordinador General de Producción y Productividad, Pedro Plateros Gastelum. Gracias. Muchas gracias, maestro Roy Carreo. Vamos a dar inicio, a darle el uso de la palabra al doctor Carlos Leal Higa. Antes, voy a hacer una breve, voy a permitir hacer una breve presentación. Es doctor en filosofía con orientación en arquitectura y asuntos urbanos por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Desde el año 2005 es profesor de la licenciatura en arquitectura y desde el 2010 de los programas de posgrado de la misma facultad de arquitectura. Ha sido coordinador de talleres urbanos y de la maestría en asuntos urbanos. También se desempeñó como subdirector de investigación y vinculación de la misma institución. Es profesor titular, investigador de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha publicado diversos libros y artículos presentados en ponencias, congresos nacionales e internacionales sobre temas relacionados con sus ligas de investigación, que son política pública, desarrollo urbano regional, gestión y valorización inmobiliaria y ambiental, así como diseño y tecnología sustentable en el campo y la ciudad. Pertenece al SNI en la categoría nivel 1. Adelante, doctor Carlos Leal. El espacio es suyo. Bueno, pues buenos días antes que todo. Agradezco la invitación de CONAFOR para que nosotros podamos explicar un poco nuestra experiencia que tuvimos con este proyecto de investigación. De manera similar, pues agradezco al doctor Filemón Manzano y al doctor Roy Gavín Carrión por esta invitación y por la amable disposición que tuvieron para apoyarnos en todo el transcurso de este proyecto. Como bien lo comentaron, nosotros empezamos en 2018. Yo soy responsable técnico de la investigación, pero formo parte del equipo que está presentado en esta diapositiva que involucra también diseñadores industriales o un ingeniero mecánico eléctrico y también, por ejemplo, con nuestra experiencia propia como investigadores en el área rural y regional de las zonas urbanas. Entonces, en conjunto, pues fue como hicimos la propuesta de este proyecto en base a la demanda específica que fue sometida a concurso, por así decirlo, a convocatoria más bien en 2018. Como bien lo comentaron, el nombre inicial debido a la convocatoria era el que estaba presentado aquí, que es Innovación en la gestión del proceso de obtención de fibra o Ixtre, que son, digamos, un poco sinónimos de la planta lechuguilla en base a su ciclo de producción. Y al principio era la intención de hacer un rediseño del equipo, entendéndose como equipo todos los elementos que están involucrados en campo para llegar a hacer la producción de la planta, de la fibra, perdón. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a hacer las visitas de campo, observamos que lo principal era la maquinaria, más que el conjunto de elementos que ahorita los vamos a mencionar brevemente, que tienen para hacer la recolección de la planta y todo esto. Porque acordémonos que un equipo es la suma de varios elementos para hacer una tarea, ya sean motores y no motores, con motor o mecánicos o manuales. Y lo que la intención del proyecto, y así lo fuimos sensibilizando a la hora de acercarnos a los ejidos, es que lo principal era una, o lo que más importante les parecía, era mejorar la maquinaria que se utilizaba. Entonces, por eso terminamos con el rediseño de la máquina, ¿sí? Y algunas innovaciones al respecto, ¿verdad? Hicimos como quieran sugerencias a la hora de estar en campo, pero básicamente en eso se centró este proyecto. Nosotros dividimos esta plática en preguntas, en guía, ¿verdad? Generales, no voy a profundizar tanto, ¿verdad? Para eso, como ya lo comentaron, hay unas publicaciones hechas que están, que me voy a basar, de hecho, en estas publicaciones que fueron resultado de la investigación para ir explicando paso a paso lo que desarrollamos y básicamente de qué se trata. Así en general, ¿qué es la fibra de lechuguilla? Pues la lechuguilla es una planta suculenta, clasificada dentro de la familia de las agaváceas, congénero agave, especie de lechuguilla, familia, pues ya lo comenté. Es una especie dominante de matorral, perdón, desértico, espinoso. Y básicamente, bueno, se da en las lomas, en los meríos, como se dice. Entonces, en las lomas que están cercanas a los ejidos, es donde los ejidatarios van y extraen los que tienen permiso de aprovechamiento, las plantas para poderlas procesar y producir la fibra, ¿sí? Entonces, básicamente, ellos con esta actividad, pues compensan sus actividades de sustento. Nosotros percibimos en algunos ejidos que lo combinan con la cuestión de ganado caprino, en algunos ejidos, alguna otra producción de plantas no maderables, como sería, por ejemplo, el orégano, la candelilla, etcétera, y entre ellas, pues está la producción de fibra en base a esto. La planta tiene una forma de roseta, como se muestra aquí en la imagen. Estas imágenes son parte de una de las publicaciones que se realizaron. Y entonces, esta roseta o esta planta, pues básicamente, tiene cogollos, que es el que le llaman los productores, en el centro, que son las ramas más suaves, que dan fibra más suave. Las que son periféricas, pues tienen otro tipo de dureza, ¿verdad? Y dan otro tipo de productos. Ahí, como lo comentamos, Ixtle, pues la palabra básicamente es sinónimo de fibra, ¿no? Entonces, algunos de los productos que vimos en nuestras visitas, prácticamente era fibra para hacer cepillos. Ellos, los productores, lo manejan con las grandes compañías que compran fibra. Y algunas veces también vimos en algunos lados que estaban asociándose para hacer diferentes artesanías, diferentes tipos de cepillo que exponen en algunas, nos comentaron que los exponen en algunos congresos que hay nacionalmente. Entonces, vimos que la diversidad que tiene la fibra como, y la sustentabilidad que tiene en comparación con una fibra sintética, pues es mayor, ¿no? Entonces, vimos que era un buen producto que ellos manejan. Y, bueno, pues ahí comento algunas de las cosas, comentamos algunas de las cosas que ellos fabrican, ¿verdad? Ya como la planta, nos llamaba la atención el hecho de cómo es que surge, que se desarrolla la planta. Entonces, tuve la oportunidad de tener una planta de lechuguilla, y vimos que en el campo regularmente no la siembra, sino que nace de manera espontánea, ¿sí? O al menos se puede decir que así es como se va desarrollando. Lo comprobamos con esta planta que trasladamos a una maceta, y en la maceta pudimos ver que al pasar del tiempo aproximadamente entre 6 y 8 meses, le nacieron a la planta, aunque estaba en la maceta, otras plantitas, como se pueden ver en la imagen, ¿sí? Entonces, esta planta, pues tiende a crecer como si fuera una, pues voy a llamarla enredadera, ¿verdad? Que es subterráneo, y va generando plantas. De esta planta, más o menos a los 8 meses nació una, que trasladamos, de hecho, a otra maceta, trasplantamos para ver si se podía desarrollar, cortando la raíz desde el centro del pollo, la parte de abajo, salen raíces que ahí se van dando. Esta dio 3, en un lapso de un año, 6 meses aproximadamente, dio 3 matitas, ¿verdad? Y entonces nos comentaban eso, de que en realidad no la sembraban. Había parte que sí la sembraban, o más bien la trasplantaban, más que sembrarla, en algunas zonas, cuando tenían ellos el permiso de hacerlo, o la forma de hacerlo, pero que en la naturaleza se da. Entonces, una característica de esta planta, este, resiliente, a su medio que es agreste, que es un terreno semiárido, donde se da, y precisamente en ese mismo terreno, pues es donde viven los ejidatarios. Entonces, tienen mucha comunión con lo que tienen que pasar las plantas para sobrevivir, la escasez de agua, en zonas accidentadas, como les decía, en los meridos, etc. Entonces, esta planta, la experiencia que tuvimos es esa, que es muy resiliente, que, por decirlo así, no tiene gran mantenimiento, solamente, pues obviamente, algo de agua, que no es mucha, y sobre todo, ir depurándola, ir cortándola, porque, pues al final, como va creciendo, aquí se le hizo una poda, en aproximadamente un año, un poco menos de un año, y le salieron ramas nuevas, bueno, no ramas, este, hojas nuevas, sí, pencas, que les dicen. Y entonces, pues esa fue nuestra experiencia con el desarrollo del crecimiento de la planta. Entonces, fue lo que percibimos en campo, y también lo que percibimos nosotros de la planta. Ya hablando de cómo es el proceso de desfibrado de la lechuvilla, las publicaciones que mencionaba el doctor Manzano, pues las tenemos aquí, una de ellas es de las imágenes que les voy a presentar del proceso. Para los que son productores, pues no será algo novedoso, pero básicamente, pues lo que quisimos es ir reportando, para divulgación, para comunicación, este, pues cómo se hace el proceso actualmente. Entonces, primero, pues se va, como les decía, a las zonas cercanas a los ejidos que, que donde se van desarrollando y creciendo las plantas, y van extrayendo con un tipo de basadón, pero con horquilla en la punta, el centro, agarra todo lo que son los cogollos del centro, y son los que van desfibrando, ya sea a mano o a máquina. Entonces, vimos el proceso de cómo los iban acarreando, donde a veces con un elemento de acarreo animal, un burro, etcétera. Y en otros casos, en donde sobre todo coincidía con los ejidos que eran más productores, fuimos a la zona de Arteaga y General Cepeda en Coahuila, donde visitamos estos ejidos, y como les decía, donde producen, donde tienen más producción, pues tienen, este, recolección mayor, y regularmente lo hacen por medio de una camioneta, ¿no? Entonces, el transporte es, empieza por ahí lo que viene siendo la recolección, como les decía, prácticamente no lo siembran, en la mayoría de los casos, o no lo trasplantan más bien, sino que nada más lo recolectan, y lo van trayendo al hogar de desfibrado. Cuando es a mano, lo hacen en la zona donde lo colectan. Hacen una sombra, buscan una sombra, y bajo la sombra, pues empiezan ahí a desfibrar los cogollos. En el caso de a mano, pues se va haciendo por hoja individual, y, y se, y se procesa, pues toda, todas las hojas, y al final se juntan todas, se da vuelta, y se termina, pues el cogollo en sí, desfibrándose a mano. Entonces, aquí, bueno, muestro, pues la diferencia entre, lo que vimos en 2019, que fue una de las visitas que hicimos a campo, fuimos 2019, 2021, nos tocó pandemia en 2020, este, como quiera, seguimos trabajando en el desarrollo de prototipos, ya 2021, fuimos otra vez a campo a llevar estos prototipos, para recibir los comentarios de los productores, y tratar de mejorar, este, por lo que llevábamos elaborado hasta ese momento, y finalmente en 2022, pues ya hicimos el taller demostrativo final, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, el proceso, los utensilios que requieren, pues son, pues algunos elementos manuales, como les decía, la horquilla para, para quitar los cogollos, machete, y algunas, este, estacas y puntas para fijar, sobre todo, cuando se hace manual, en el campo, hoja por hoja, ¿sí? Y al posterior, se va desfibrando cada una de ellas, para darle después al anverso. Toda esta información en el libro que estamos viendo, imágenes de ese libro, pues se detalla, cómo es el proceso de desfibrado a mano. se termina por un lado, se da vuelta, se juntan todas, se da vuelta, y se termina de procesar por el otro, por el otro extremo. Ya en la investigación de desfibrado, desfibrado mecánico, en esta parte, como les decía, vimos que los implementos que utilizaban a mano, pues prácticamente eran rústicos, pero eran muy económicos, y no tenían ellos mucho problema, los productores, para utilizar, ellos estaban muy acostumbrados, y por eso no los incorporamos, como parte del equipo de desfibrado. Pero sí vimos, por ejemplo, que la maquinaria, los que hacen producción con maquinaria, pues ha sido abandonado un poco, ese rubro, en el aspecto de mejorar la tecnología. Ahí vemos algunos dibujos, de lo que observamos en el campo, y la evolución, prácticamente yendo a algunos ejidos, veíamos máquinas con cajones de madera, con motores muy grandes, o motores medianos, o sea, de 5 HP, fue lo más que vimos, de 2 HP, de 3, en fin, en algunos casos, y máquinas que iban evolucionando, por medio de que los mismos productores, los componían, los restablecían, o los hacían funcionar a como podían. Entonces, con antigüedades, desde los 20, o más de 20 años, hasta los 6 a 10 años, fue lo más novedoso. Y desde ahí para acá, que es la última máquina, que está en verde, en la imagen, son los que prevalecen, los que prevalecen actualmente en el campo. De todo lo que tenemos en una máquina, por decirlo sencilla, en el aspecto estructural, en el aspecto de motor, bueno, algunas de las cosas que nos dijeron, es que tenían riesgo, a la hora de introducir los cogollos, por la entrada, porque el motor que estaban actualmente utilizando es de 8 caballos de fuerza, con una potencia que, bueno, suficiente para que pudiera sujetarlo con las manos el operador, el cogollo, y poder desfibrar. Pero nosotros vimos que, a final de cuentas, el esfuerzo podía bajarse, y con menos potencia, con menos esfuerzo para las manos del operador, pudiera ser el mismo resultado en desfibrado. Entonces, fueron las cosas que empezamos a ver en el campo, y que, por todo el proceso que hicimos, pudimos lograr que, bajar esa potencia a un HP, con los mismos resultados en la fibra. Entonces, al final, pues ahí viene, la evolución y el modelo que nosotros pudimos lograr, de lo que nosotros llamamos máquina básica, como una innovación, tiene ciertos estudios ergonómicos, vimos en campo que muchos productores, por ejemplo, subían la máquina a unos bloques o ladrillos, o lo que tuvieran a la mano, para que no les aventara pedazos de residuo, hacia adelante, y les mortificara la vista o algo. Y entonces, empezamos a ver que la estructura de la máquina, pudiera ser mejorable, con algunas protecciones, con alguna formalización, de canalización del residuo, hacia la parte de atrás, con alguna conducción de la tapa, las tapas todas eran cuadradas, desde las de madera hasta las metálicas, y nosotros vimos que, si pudiéramos poner algo que fuera un poco más curvo, pudiera lograr que esa conducción de residuos, se diera hacia la parte posterior, y no tener que desplazar la maquinaria, o acomodarla de manera que le botara los residuos, por así decirlo, al frente. Entonces, esas fueron algunas de las cosas que empezamos a ver. Aquí vemos algunos primeros croquis, de lo que se estaba empezando a generar como prototipo, y básicamente, la operación de la máquina, en esta máquina básica, viene siendo igual que las máquinas anteriores, se pasa por el centro, la parte más gruesa, regularmente se desfibra, se introduce, se desfibra, se da una vuelta, se vuelve a pasar la parte sobrante, y se termina de desfibrar el contenido del cogollo. Entonces, básicamente, viene todo en el libro, de lo que observamos, de qué es el proceso actual, y que nosotros, lo que nosotros estábamos tratando de hacer de cambios de la maquinaria, pusimos un pedal, para que pudiera ser más cómodo, y mayor sujeción, porque hay un cierto arrastre, que tiene el rodillo, conjunto, con la, con la, con la, entrada del cogollo, a la hora de estar desfibrando, y eso, pues, solamente el operador tiene la posición vertical, para, para contrarrestar, sin embargo, un apoyo, nosotros lo vemos prudente, y beneficioso, para poder controlar, pues, esa acción de arrastre, y también descansar un poco, pues, los pies, a la hora de que estamos desfibrando. Bueno, para terminar, la cuestión del proceso, después de, ya sea manual, o mecánico, la desfibrada, de los cogollos, y la obtención de la fibra, para terminar, hay que ponerla a secar, ¿sí? Vimos, como, como secaron, varia fibra, en algunos ejidos productores, nos variaba mucho, dependiendo de las condiciones, este, naturales, o climáticas, de la zona, y del tiempo, en que estuvieran desfibrando, entonces, básicamente, pues, observamos todo esto, en campo, ¿sí? Observamos cómo, cómo desfibraban, cómo secaban la fibra, y la calidad que les estaba dando, al menos visual, este, esta fibra. Otra cuestión es, cómo se realizó, el diseño de la maquinaria, para mejorar el trabajo, mecánico. Tenemos otra publicación, de las que mencionaba, el doctor Manzano, correspondiente a, a cómo hicimos el proceso, este, en colaboración con, 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 con los ejidatarios, con, los, personal de CONAFOR, que también, este, nos hizo el favor de acompañarnos, en todo, el recorrido de ejidos, este, del proceso, de mejoramiento, de esta maquinaria. Entonces, en este libro, bueno, pues, tiene imágenes, de los ejidos, a los que fuimos, fuimos a uno, en, localmente, en Nuevo León, en 2019, para empezar a sondear, como era, hay ciertas diferencias, en, no en las máquinas, no en, en lo, en el trabajo, sino en las características, de las, de los ejidatarios, por ejemplo, en Nuevo León, vimos que, que nos demostró, el proceso de la máquina, una, una dama, de la casa, una, una mujer, este, cosa que no vimos, en Coahuila, que nos llamó la atención, en tantas capacidades, entonces, acá, sí, observamos algunas, eh, cuestiones, diferentes, en cómo, pues, cómo se trabajaba, familiarmente, digamos, el proceso, entonces, vimos la necesidad, porque también había, algunos jóvenes, eh, de 14 años, que, que también, nos decían que desfibraban, de, de necesidad de hacer una adecuación, a la entrada, porque el, el golpe del rodillo, sí, contra la mano, pues, sí lastima un poco, el, bueno, hay, hay mucha gente acostumbrada, a los ejidos, pero sí, como quiera, lastima un poco la, la mano, sí, si estamos hablando, de que la mano, aguanta 20, este, pascales, este, eh, de fuerza, y al final de cuentas, pues, la máquina es superior, lo que imprime, y también vimos, que hay un juego, entre lo que viene siendo, en la potencia del motor, como lo mencionaba, y el tipo de diseño del rodillo, con que se desfibra, actualmente, como se ven en las imágenes, eh, los rodillos, son, eh, de madera, sí, son de madera, que es recubierta, por, por, por lámina, lámina galvanizada, que es lo que apreciamos en campo, y clavos, que son, el, el elemento desfibrador, clavos, pues, nos habían dicho que eran de, de construcción, de, para concreto, los vimos un poco más largos, pero al final de cuentas, pues, son clavos, ¿no? Entonces, nos decían que tienen una vida útil, de seis meses aproximadamente, estos rodillos, y la lámina, posteriormente, nos comentaban, que el residuo, lo va, este, lastimando, la, la, va lastimando la lámina, y hay que reponerla, entre tres y cuatro meses, dependiendo del uso de la máquina, entonces, eh, pues, si tenía mucho, muy poca vida útil, mucho, este, recambio, en los rodillos, veíamos varios rodillos tirados, ahí en el campo, entonces, percibimos que ahí podía haber una zona de oportunidad, para mejorar la situación que tenían con el elemento desfibrador de las, de las máquinas, que va en conjunto con la potencia del, del motor, entonces, eh, como les digo, fuimos, pues, en conjunto con, 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 este, compañeros de CONAFOR, a visitar los ejidos, hicimos revisión de, de las, las máquinas que tienen, cómo, bajo qué condiciones, hicimos tablas de conceptualización, ya en la parte, como les decía, de diseño, que es de lo que, de lo que se trata esta, apartado, y vimos las oportunidades en la entrada del material, como lo decimos ahí, en cuanto a costo, en cuanto a elemento, y oportunidad, o gasto de energía, en cada uno de estos, tanto, la entrada del material, como el rodillo, el diseño del rodillo, la forma del rodillo, eh, los materiales, de que está hecho el rodillo, el motor, sí, este, cómo lo usan, como comentaba, si lo usa, este, de personas mayores, o personas más jóvenes, hombres o mujeres, etcétera, niños, en algunos niños, desde el punto de vista, que tienen menos de 18 años, este, y vimos algunas otras consideraciones más, en cuanto a costo, como se estaban adquiriendo las máquinas, en ese tiempo, y las oportunidades que había, para hacer algo, que no fuera tan oneroso, o sea, que no fuera tan, tan caro, eh, pero que sí les brindara, eh, mejoras, en, en la operación de la máquina, entonces, analizamos todo esto, de una manera primero, cualitativa, para ya pasar un poco más, a lo cuantitativo, y adquirimos, por, por medio del presupuesto, del, del proyecto, que fue otorgado por el fondo ya extinto, como, como lo comentaron, este, una máquina, de las que actualmente, bueno, en ese entonces, 2019, se estaban, eh, vendiendo, y, y comerciando, y trabajando con ella en campo, entonces, se modeló, para ver, eh, el tamaño, las dimensiones, la estructura, que la mayoría de, de, de la estructura, de esta máquina, pues, es acero, este, se ha empezado, vienen siendo ángulos, canales, sí, como se ve en la imagen, e hicimos un prototipo, a manera de banco de prueba, que es la imagen, eh, que viene en la, parte derecha, le pusimos una máquina diseñada, pero más que, todo era un banco de pruebas, para ver, eh, las opciones, de, de botón de encendido, de paro, que, que, que no lo habíamos percibido, en el campo, para mayor control, de, de la operación, una, pedal, para mejorar la ergonomía, de la posición, para desfibrar, y obviamente, eh, pruebas de rodillos, diseñamos varios rodillos, eh, por ejemplo, opción, primero, que fuera metálico, pensamos que un rodillo metálico, aunque es una mayor inversión, sí, eh, no es tan, tan, eh, diferente, en costo de lo que estaban adquiriendo, y probablemente fuera más sustentable, desde el punto de vista, de que no teníamos que conseguir madera natural, sino que, pues, sencillamente con un tubo, de cédula 40, para agua, eh, se pudiera utilizar, para hacer, un, una forma de un rodillo, entonces, se hizo, eso, se hizo, con elementos desfibradores, como puntas de acero, eh, en base a líneas de, de picos, como, en vez de clavos, sí, que tienen mucha más durabilidad, eh, también se hicieron pruebas, con puntas de acero redondeadas, con, eh, paletas, que les decimos, o sea, en vez de que fueran picos, que fueran, en forma de, de, vamos a llamarlo, una paleta, un elemento, ahualado, sí, eh, eh, y también, hicimos rodillos, en forma de, porque lo hicimos a mano, para probar, como un cepillo de alambre, sí, se llaman cardas, sí, entonces, hacer, un rodillo, juntando muchas cardas, para, para dar el ancho, y tratar de hacer desfibrado, entonces, hicimos todas esas pruebas, eh, como les, como les comento aquí, empezamos a caracterizar la máquina, que, que está actual, contra la que estábamos tratando de, de mejorar, con un banco de prueba, hicimos pruebas de ruido y vibración, notamos que el ruido era bastante, en, en algunos ejidos, eh, por este tipo de, desbalances que hay en la máquina, la máquina, que vimos en el campo, tiene cuatro soportes, y el motor, eh, prácticamente está volando, eh, con una ménsula, entonces, vimos que ahí había una, una vibración fuerte, y obviamente un ruido fuerte, entonces, tratamos de, de mejorar eso, eh, también la dimensión de la máquina, era muy grande, para el espacio que se ocupaba, para desfibrar, y vimos también opciones, de hacerla más, más reducida, hicimos pruebas con diferentes rodillos, pruebas de consumo de energía, pruebas, eh, compramos un, adquirimos un, este, un, un variador de, de velocidad, para ver si a lo mejor se pudiera mejorar, el trabajo, y mejorar, este, eh, disminuir el riesgo, variando la velocidad del motor, el resultado fue que en realidad, si, damos menor velocidad, eh, no mejoraban las condiciones de, de desfibrado, si, nada más se hacía más tardado, pero a final de cuentas, el riesgo estaba implícito, entonces, no, no vimos una opción, cambiando velocidad de motor, pero si potencia, si, potencia de motor, si, regularmente, lo hicimos todo con, con un motor de una HP, y prácticamente no vimos diferencia, en el resultado de la fibra, ni la sensación, de, de, de potencia que tiene el motor de dos contra el de una, entonces, ahí empezamos a ver que si, pudiéramos, empezar a robar algo, de, de consumo, en, en, y de costo, a final de cuentas, de gasto de energía, eh, con reducción de motor, y realizamos pruebas de calidad de la fibra, eh, que se obtenía, y comparada contra la que nosotros, eh, también desfibramos en taller, con la máquina que, que tienen actualmente, o que tenían actualmente, vimos que no había, mucha diferencia, en base a todo esto, empezamos a hacer un prototipo, croquis, de prototipado, de, de, de estos elementos, como les decía la carcasa, reducción de toda la estructura, implementación de, seis soportes, ahí, estábamos con cuatro, más dos del motor, entonces, empezamos a, a generar, ideas de cómo, cómo hacer esto, y en base a esto, de, obtuvimos resultados, ya, con dos elementos, aquí, también se hizo, croquis, de, un dispositivo, empezamos a idear un dispositivo, para, poder, introducir los cogollos, que no fueran con la mano, y desfibrarlos, con un, con ese dispositivo, es decir, de alimentación, alimentar la máquina, con un dispositivo, y no, propiamente con las manos, sobre todo para, para personas que, que pudieran, este, tener, como los niños, o gente mayor, que quiera, seguir desfibrando, para mejor, este, tener acceso a, a una forma de seguir trabajando, sin lastimarse, o sin estar, eh, en riesgo, o alguien que tenga, menos habilidad, que esté empezando, pudiera utilizar esto, ¿sí? con un dispositivo, que se, pusiera en la máquina básica, diseñada, entonces, eh, los resultados, fueron de, la máquina, una máquina básica, que le llamamos, que, con estos elementos, que les comento, de cinco, este, soportes, en lugar de cuatro, con el motor, soportado, con un, con un, este, con un tirante, ¿verdad? Todo en, en PTR, que es más ligero, que el acero, semipesado, que como serían, ángulos estructurales, o, o canales, este, y básicamente, pues sí, también se pudo bajar el peso de, en total de la, de la máquina, y una conducción, de, de residuos, hacia afuera, aquí era el primer prototipo, que lo estábamos colocando, hacia adentro de la máquina, cuando hicimos la primera, eh, demostración, en 2021, uno de los comentarios, que nos hicieron los secretarios, es que, sería conveniente, que el residuo, se, fuera, al exterior, al exterior de la máquina, y así lo hicimos en el final, sacamos, esa rampita, hacia el exterior, para que se vaya acumulando, y fuera más fácil, con una pala o algo, empezar a limpiar la máquina, a que no se vaya haciendo, este, pues se vaya acumulando, el quiche, como le llaman, a los residuos, y la fibra, y la fibra, la material, que no es fibra, que va, desprendiéndose, de la, de la planta, entonces, todo esto, lo fuimos viendo, también vimos, por ejemplo, que la energía eléctrica, que ellos, manejan, es 220, hicimos esa ecuación, en campo, hicimos pruebas, para ver si era, más, consumo, el motor de 110, que es con el que hicimos, el banco de pruebas, que con un motor, de 220, para, checar, si había un ahorro de energía, si era, más eficiente, el motor de 112, 20, el resultado, fue que, efectivamente, era mejor, menos gasto, el utilizar, corriente 220, entonces, hicimos el cambio, en un motor de, de, de un HP, se cambió, la, 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 tensión, la corriente, para que fuera 220, se invirtió, la, polaridad, para que estuviera, el desfibrado, se hace con el rodillo, este, rodando, hacia arriba, si, si lo vemos, del lado izquierdo, pues sería, en contra del manos de reloj, como debe de, de hacer, y el golpeteo, contra la carcasa, de la máquina, prácticamente, es el que va haciendo, el desfibrado, entonces, en los análisis, que hicimos, pues, perseguimos todo eso, hicimos las ecuaciones, para que, funcionara correctamente, a 220, con un, aproximadamente, un 40%, menos, que si fuera corriente 110, entonces, de, de consumo, de energía, y obviamente, de costo de, de electricidad, entonces, pues, hicimos todas esas, adecuaciones, según las pruebas, revisamos, las vibraciones, y con el diseño, que nosotros hicimos, con una, eh, tapa más pesada, tiene esta curva, que se ve arriba, es lámina calibre, 20, entonces, es más pesada, de la que estaban usando, ellos, y hace más estabilidad, en la parte de arriba, vibra menos, y es mucho más pequeña, entonces, bueno, no mucho más, pero si es más pequeña, que la que manejan ellos, y en sí, toda la máquina, pues, tiene, más estabilidad, que la que estaban utilizando, entonces, de aquí vemos, algunos elementos, en cuanto a rodillo, colocamos este rodillo, primeramente, con, con cuatro, eh, con seis, perdón, con seis hileras de picos, el que dio mejor resultado, fue, los picos, desfasados, sí, las líneas de picos desfasadas, con puntas redondeadas, fue la que dio mejor, eh, rendimiento en el desfibrado, y este, y fue lo que dejamos, cuando fuimos a campo, a probarlo, eh, por sugerencia, de, de los ejidatarios, y de los, eh, bueno, lo voy a llamar asesores, ¿verdad? Los compañeros de CONAFOR, fue, eh, que fueran primero, eh, que se puedan intercambiar, sí, que no fueran, que puedan ser seis, o, que pudieran ser menos, y, y cambiarlas, en dado caso, que hubieran accidentes, son bastante resistentes, mucho más que los clavos, pero nos decían que a lo mejor, eh, sería bueno poderlos cambiar, eh, y también, eh, nos comentaban, la cuestión de, 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 de que estuvieran un poco más redondeados, los, los elementos, hicimos todos los ajustes, para ir con el último taller demostrativo, eh, logramos que, de los seis, eh, hileras de picos, se puedan desmontar, de hecho, se pueden introducir al interior, del rodillo, atornillar, poner las, los gajos, como carcasas intermedias, y, y básicamente, este, eh, poder controlar, también, el desfibrado, cuando hicimos las pruebas finales, a la función, lo que nos funcionó, ese momento mejor, que le funcionó al legislatario, que nos estaba apoyando, en la demostración, o lo, o legislatario que estaba aprobando, era, voltear tres, y dejar nada más tres, ¿sí? Y lo hicimos así, y funcionó, se pueden ser cuatro, ¿verdad? Nada más, que sean contrarias, para que el rodillo siempre esté nivelado, y, y básicamente, pues, tenía muchas opciones de, de, de manejarse. Entonces, fue la innovación, que se hizo en el rodillo, y obviamente, lo que nos comentaban, de la lámina, que se va descascarando, y que les va también, haciendo resistencia, a la hora, que se engancha con la fibra, cuando están trabajando, pues, ya no pasa, porque, estas cubiertas de lámina, pues, en realidad, es, tiene mucho espesor, como para que pudiera haber, alguna reacción, con, con la solución, que, que suelta el residuo, entonces, prácticamente, pues, no, no habría problema, de lo que nos comentaban, de que hubiera que, hacer un cambio, y lo otro es, este prototipo, que hicimos, de dos rieles, que se sobreponen, a la máquina, básica, con un sistema opresor, que es giratorio, o sea, se puede girar, y, y dar el efecto, como si uno lo tuviera en la mano, y lo estuviera, volviendo de un lado para otro, para terminar, para terminar, mejor, el desfibrado, entonces, estos, soporte, de rieles, con el mecanismo, delizable, giratorio, se fabricaron, para colocarlos, en otra, máquina básica, prototipo, y llevarlas, al, al campo, para las, para las, demostraciones finales, aquí vemos, ya los, los dos, máquinas, diseñadas, ahí, por ejemplo, todavía tenemos, nosotros tenemos la idea, de tener una tapadera, para una tapa, como se ve ahí, con, con, con una mica, para poder ver el residuo, e irlo controlando, a la hora de que, de que se llenara, nos comentaron los secretarios, que no, para ellos no les sirve, que es mejor, dejará que vaya, este, soltando el residuo, hacia la parte, de afuera, de la máquina, como se, se hizo, y, se va acumulando, y luego ellos, entre, tiempo y tiempo, más o menos, lo hacen en continuo, una hora, desfibrado, descansan un poco, y luego otra vez, otra hora, la sugerencia para nosotros, en los manuales de uso, las máquinas tienen un manual de uso, y tienen un manual de operación, que están en internet, para que se puedan descargar, de hecho, al final de esta presentación, y en el artículo conjunto, que hicimos con, con Conafor, está una liga, para que ustedes puedan, descargar los manuales, y ver pues, cómo se le puede dar mantenimiento, a la máquina, y cómo es la sugerencia de operación, en ciclos de 30 minutos, 30 minutos, descanso, y, no sé, unos 10 minutos descanso, o menos, y luego otra vez operar, para conservar el motor, lo más posible, y la máquina en buen estado, y obviamente, pues, el rendimiento del operador, son sugeridos, ya es cuestión de, de cada quien, pero es, algunas de las cosas que vienen, cómo desmontar el rodillo, cómo cambiar los, las hileras de picos, si hay otro diseño, que les acomode, pueden hacerlo también, y, y colocarlo, o sea, en fin, tiene, es versátil en ese aspecto, y bueno, se ven varios elementos, ahí de las, ambas máquinas, también, se hicieron los, los dibujos, para hacer una, trámite de, registro, ante el INPI, registro de propiedad intelectual, que, el cual, la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es, este, es nuestra fuente, de institución, institucional, donde pertenecemos, tiene el 50%, y el otro 50%, lo tiene, obviamente, este, la institución de Conafor, ¿no? Entonces, se hicieron todos los, los planos detallados, por ejemplo, aquí, en un lado, en el lado izquierdo, podemos ver la imagen, del despiece, de la maquinaria básica, y en el lado, derecho, tenemos, cómo está integrado, el rodillo, que se, se desarma, para irlo intercambiando, tanto, la cantidad de, de líneas, de picos desfibradores, como, el tipo de picos, en dado caso, que ustedes, deseen hacerle algún ajuste, o algún cambio, entonces, pues, tiene versatilidad, como lo podemos ver, el mayor resultado, que vimos en campo, era con tres, como les decía, pero pudiera cambiar, dependiendo de la experiencia del operador, y el, pues, la forma de, de que el operador, desee trabajar, con más o menos, pues, digamos, fuerza desfibrado, a la hora de estar operando, y el otro elemento, perdón, el mecanismo alimentador, es este, que consiste, de dos rieles, con una, soporte, en el lado izquierdo, está detallado, los rieles, con los soportes, que se, colocan al frente, de la, de la máquina, y que se empuja, este, mecanismo, este, el disable, se, se, colocan dos cogollos a la vez, se presiona, sí, con los clamps, que tiene ahí, se cierra, se oprimen los dos cogollos, se empuja, hacia el frente, y, se desfibra por un lado, luego, se retira, se hace hacia atrás, se abre otra vez, el opresor, se sacan las fibras, que se, que se pasaban la primera vuelta, se voltean los dos opresores, se ponen en el centro, en el centro, hay un elemento, que presiona, y, si vemos un, como, pequeño puente, de lámina, que está, al centro de los, de los dos carriles, se colocan los dos cogollos, en el lado que faltó, desfibra, se pasan por la parte de atrás, y tiene un gancho, y una muesca, donde se atoran las fibras, y se vuelven a presionar las fibras, se empuja, hacia adelante, y se hace, el terminado del proceso, desfibrado, entonces, tenemos un video, bueno, unos videos, demostrativos, lo que, lo que se, se demostraban las máquinas, en campo, y, este elemento, deslizable, que se probó, en taller, que pueden ustedes, revisar, al final de la presentación, que estamos viendo, vienen los enlaces, y también, en la producción, pues, artículo, la publicación, que está, como lo mencionaba, el doctor Manzano, en la página, ahí viene, y el doctor Carrión, en la página, de Conafor, pues, ahí vienen, estos, estos links, para que ustedes, puedan acceder a, o sea, la mayoría, mayor información, para que puedan, este, utilizar, pues, el desarrollo, aquí están las tablas comparativas, con los dos proyectos, perdón, con las dos maquinarias, que se lograron, contra la, la que se adquirió, como máquina, digamos, de uso tradicional, los costos, fueron estimados, por nosotros, el de adquisición, pues, es el de 2019, que tenemos ahí, y los pesos, pues, como podemos ver, sí varían, en la que tiene, la que es básica, esa es más ligera, que la tradicional, y la que es, este, con los rieles, es un poco mayor, son como unos 13 kilos, más que la tradicional, ya con el riel al frente, entonces, pues, digamos que está en el rango, de lo que, actualmente, utilizan, viene ahí los consumos, de gastos, toda esta información, pues, viene ahí, en las publicaciones, que se hicieron, entonces, sí tiene más o menos, como un 40% de ahorro, de energía, como viene ahí, el consumo de potencia, del, teniendo, este, un motor de un HP, con 3D2, a 120, y así, ahí a 220, entonces, por eso, el final, fue motor 220, de un HP, hay otros elementos, que no tiene la máquina tradicional, que se fueron agregando, como un botón de paro, y un botón de arranque, este, protecciones para las chumaceras, el hecho de tener cinco soportes, en lugar de cuatro, de tener mayor estabilidad, en la estructura, este, en fin, varias cosas, la rampa de, de desalojo de residuos, todos estos tipos de cuestiones, que se fueron implementando, en base a lo que fuimos, investigando en campo, y, y fuimos desarrollando, este, conforme fuimos avanzando, en el proyecto, como comentamos, fuimos en 2021, a ejidos, para llevar, el taller demostrativo, recibir retrolimación, y así, pues digamos, que la demostración final, ante ejidatarios, con la, con el beneficio, que nos otorgó, la promotoría de Coahuila, para hacer, este, pues el ejercicio, ahí en sus instalaciones, de antemano, pues bueno, de hecho agradecemos siempre, todo el apoyo, que recibimos, en este tiempo de, pues de pandemia, verdad, que estuvimos ahí, trabajando en conjunto, y que, y que creo que fue provechoso, por, por lo que se obtuvo, de los videos, que tenemos grabados, que pueden observar, en el link, que les comentaba, dedujimos, que, aproximadamente, el tiempo desfibrado, es de 24.26 segundos, en la maquinaria básica, diseñada, en promedio, en todas las pruebas, que se ven ahí, este, y la máquina, de mecanismo deslizable, pues si, eleva al doble, por eso, sugeríamos, que esa máquina, pudiera ser usada, por, gente que está empezando, o gente que, a lo mejor, tiene más dificultad, para tener los cogoes, en la mano, que quiere estar bien seguro, y que no le importa, tanto el tiempo, de, de desfibrado, que puede tener, más holgura, en, en hacer el proceso, pues puede utilizar, pues tal vez, la maquinaria, con, con el, con el mecanismo deslizable, lo comento, porque, al menos, lo que nos decían, los ejidatarios, que ellos, querían, en el sentido, de tiempo, querían, en el día, y ya con eso, me decía, muy importante, que, pues que el tiempo, se, sea lo mismo, que gasto ahorita, entonces, nosotros, con los 24 segundos, hicimos pruebas, con lo que ellos tienen, y es muy, muy similar, sí, varía de la habilidad, del operador, pero pues prácticamente, pues son los mismos, 25, 26 segundos, lo que hacen ellos, con la máquina actualmente, entonces, pues ahí vemos que, que por decir, la máquina compite en eso, plenamente, con la que, ahorita utilizan, y otros rendimientos, bueno, muy similares, a los que tienen actualmente, es el 86%, en promedio, son promedios, sí, pueden variar un poquito, por todo lo que decía, también, si hacen dos cogollos a la vez, todo esto, está medido con hacer, una vez, la primera vez, que fuimos a campo, observamos que la mayoría, estaba desfiguando, un cogollo, y algunos dos cogollos a la vez, y luego, la segunda vez, vimos que la mayoría, agarra dos cogollos a la vez, algunos hasta tres, entonces, sí puede ser diferente, un poco el rendimiento, dependiendo de las, dos cogollos, son, no hacerlo así, entonces, el porcento de residuo, es muy parecido, a lo que, a lo que tiene ahorita, 86%, y 14% de la fibra obtenida, ya, este, limpia, digamos, para comercializar, la cantidad de cogollos, en, en promedio, serían, 160 piezas, este, diarias, ¿sí? Nosotros, consideramos, de 30 a 45 minutos, de desfibrado, como les decía, algunos operadores, decían, yo le doy una hora, descanso un poquito, y luego, otra hora seguida, y así, entonces, pudiera variar, algo eso, 14 kilos promedio, de, de cogollos desfibrados, por hora, 40 kilos, al día, 2 kilos, este, de fibra por hora, y 16 kilos, este, obtenidos, al día, entonces, son los rendimientos, a los que pudimos llegar, con lo que observamos, en campo, según los videos, del uso de la maquinaria, y comparado, con lo que nos dijeron, ellos verbalmente, que, que producían, entonces, pues sí, era muy similar, las cantidades que sacamos, solamente las diferencias, de los tiempos de operación, las costumbres, que cada quien tiene, de cómo, de cómo desfibrar, y, y, y bueno, básicamente, son lo que haría, una diferencia, nosotros, lo marcamos mucho, como lo tenemos en el manual, con, tres, considerado, tres horas diarias, pero en ciclo de 30 a 45, con descansos, entonces, básicamente, es como nosotros, lo contemplamos, calculado, según los videos, que vimos, y, y la información, que les comento, ok, para el manejo de la maquinaria, es más práctico, que vean el video, yo les, presento aquí, imágenes del video, son videos que duran, pues como vimos, algunos segundos, son varios videos, en el ejido, en Taques San Vicente, fue la primera visita, que fuimos, como vemos aquí, los secretarios participaron, en la, en la, en el desfibrado, el manejo es, muy similar a la, a la que, a la máquina que tienen actualmente, se desfibra primero, el frente, bueno, el lado más grueso, el lo normal, y luego le dan vuelta, y la segunda parte, para terminar, pues todo, todo el proceso, y luego, también fuimos, al tanque, al ejido, hipólito, y también, hicimos, este, lo mismo, se dio la, la demostración ahí, con el tallercito ahí, que hicimos, para, que, dieran las sugerencias, que les, que les damos, y obviamente, también, retomar, retroalimentación, y al final, ya, en la última demostración, en la imagen anterior, que vimos, estábamos en la, en, en la, en la, este, promotora de, de Conanfor, en Coahuila, haciendo la demostración final, este, con las máquinas, y, etcétera, en taller, hicimos la demostración, en video, de la, de dos cogollos, en campo, por cuestiones de electricidad, no se pudo, conectar, la máquina, pudimos hacerlo, nada más, por cuestión de video, les, vimos el video, y todo, para que vieran, cómo se hacía, y ahorita, pues, actualmente, está publicado, para ver, la forma de hacerlo, las partes de ese video, las tengo aquí, para, para mostrarlas, para explicarles, un poquito, cómo es el proceso, este, prácticamente, se colocan, los dos cogollos, como se ve en esta imagen, en la, en el opresor, verdad, y, y bueno, aquí está, todas las, las partes del video, se, 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 se introducen, primero, en el lado, que se va a desfibrar, se retira, se da una vuelta, se, se abre, entonces, iría, en la parte de arriba, luego, en la parte de abajo, se abre, se coloca, en, en, en las partes, en la parte desfibrada, en el otro, sentido, ¿sí? para que quede la parte, que no, que no se desfibró primero, en la parte, este, plana, se introduce otra vez, y, se gira, aquí no se ve, pero, la, se puede girar, el, 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 el opresor, este, para darle, todo el, el, el movimiento, a, al, al desfibrado, y que todas las puntas, puedan, eh, tocar la fibra, y, dar este, o todos los lados, el proceso desfibrado, al darle vuelta, perdón, en los manuales, viene también explicado esto, con más detalle, al darle vuelta, a las, a las fibras, que se, que se empezaron a, hacer, bueno, no, no lo puedo regresar, que se pudieron, que se, que se hicieron, hay un gancho, en la parte, eh, de atrás, que se ve ahí, y la fibra, se coloca en ese gancho, como si fuera, porque muchos ejidatarios, a la hora de desfibrar, y darle vuelta, lo agarran con, con los dedos, las fibras ya hechas, para manipular, los cogollos, y quisimos, emular esto, con, con la parte de atrás, y funcionó, o sea, prácticamente, no se, no se desprenden los hilos, la fibra es, por eso se utiliza, para varios, eh, cuestiones, eh, tanto de cepillos, como de otro tipo de, de textiles, también, algunos tipos de textil, este, por su alta resistencia, a, al rompimiento, entonces, eh, esa característica, pues puede, eh, puede, ¿cómo se llama?, utilizarlo, para, para que se soporte a sí misma, a la hora de la segunda pasada, y ya cuando se termina, de desfibrar la segunda, se abre como se ve la imagen, y se, y se puede, este, ya obtener la fibra, eh, yo sé que, que así en imágenes, pues no se percibe bien, eh, yo los invitaría a ver el, el video de, de esta, de esa presentación, que, que subimos, que subimos ahí en conjunto, con Conefor, para que puedan ustedes tener, este, pues toda la secuencia, pero ya un poco en acción, ¿verdad? Eh, bueno, pues básicamente, las dos máquinas funcionarían así, hay cuidados que están en los manuales, que ustedes podrían ver, y bueno, esto, eh, como les digo, fue en 2022, que, que se hizo la, el último taller, con los ejidatarios, en la promotoría, y en septiembre del, de ese mismo año, del año pasado, hicimos entrega, en la Universidad Autónoma, de Nuevo León, por medio de la Facultad de Arquitectura, a, a la promotoría de Nuevo León, eh, de las dos, de las dos máquinas, eh, ya finalmente, para que las tengan a resguardo, y ya, pues ya, sean accesibles a los ejidatarios, tanto para cualquier taller, que deseen, o, o, demostración, o cualquier duda que haya, pues, eh, o avance que se tenga, ¿verdad? Como toda ciencia, eh, pues es una construcción, de conocimientos que se van agrupando, pues la idea de este proyecto, desde el punto de vista, de saberes, pues la, la intención es que, que sirva, para que lo utilicen tal como está, o, en su efecto, pues se vaya mejorando, pues al avance, poco mucho que se haya tenido en esto, que, que nosotros esperamos que, que sea bueno para los ejidatarios, para los usuarios, y útil para, para toda, para toda la comunidad que, de la región islera, ¿verdad? Entonces, pues esa, fue el principal objetivo de, de nuestro trabajo. Eh, ya, para finalizar, eh, pues nada más, agradecerles, este, pues su, primero su paciencia, ¿verdad? por escuchar el proceso, eh, y, y bueno, pues, pues, quedar a, a sus órdenes, para cualquier cosa que deseen, pues aquí está, nuestro dato, mi dato de contacto, por ser el responsable técnico, como les digo, somos un grupo, pero, somos un equipo, pero bueno, pues este, pues alguien tenía que ser responsable, y, y en suerte me tocó a, a un servidor. Eh, por último, por último, perdón, como les decía, los manuales de uso y mantenimiento, están en la liga que aquí, les comparto, y, ah, los, los videos, el video general, editado de todo el proyecto, está acá también, en la, en esta, eh, presentación, eh, con todo gusto, si, si, si gustan, se los comparto, este, de otra forma, particularmente, por el correo, o, o, o bueno, como me indique, este, los compañeros de CONAFOR, pues estamos a la disposición. Bueno, pues creo que, que con esto finalizo, eh, muchas gracias de nuevo, por su atención, y pues quedo, al pendiente de sus comentarios. Gracias, doctor Carlos, eh, vamos a, a dar inicio a este espacio de preguntas y respuestas. Si alguien quisiera hacer algún comentario, por favor de, de levantar la, la mano, o escribirlo aquí en el chat. Eh, hay una, hay un comentario, doctor Carlos, nada más nos pregunta que, como ya lo mencionó, de que está el enlace, nos piden también si se puede compartir el libro de, del proceso de desfilebrado con el que fue mostrando las imágenes. Sí, este, lo voy a, a subir donde están los manuales, en esta página, creo que es más, oportuno, ¿verdad? Subirlo donde están los manuales, y queda, en el portal de ResearchGate, eh, de un servidor, para que fueran descargados. Entonces, este, lo voy a tratar de subir, lo voy a subir ahí, para que los puedan descargar. Va a estar en el mismo, prácticamente en este mismo enlace, donde están los manuales, ahí estarían los dos libros, pues, en PDF, ¿verdad? O no sé si, 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 porque los compartimos ayer, bueno, no recuerdo, los compartimos alguna vez con, con los compañeros de Conafor, no sé si, si ustedes también quieran, mejor, este, subirlos a un, a un sitio más oficial, como ustedes quieran. Sin problema, podemos utilizar su, su liga, eh, igual, a, vamos al final a presentar un, un enlace de asistencia, en el cual ahí nos, veo que también están, eh, colocando muchos correos aquí en el chat, vamos a guardarlos, vamos a enviarles esta información, la, la presentación si nos permite, y, este, estaremos, pues, ahí, ¿no?, almacenando estos documentos que, que tiene bien mencionar. Eh, veo dos participaciones, vamos a darle la, la palabra primero, me aparece a la promotoría, local de desarrollo forestal de Coyame, de Sotol, dice Gaby, por favor, adelante con, con tu comentario. Sí, hola, buenas, buenos días, solo para preguntar si este equipo está a la venta, es decir, si un ejido en un lapso de dos meses, dice, yo quiero adquirir ese equipo, eh, si lo puede adquirir, o en dado caso, ¿cuánto tiempo tardaría en entregarse este equipo? Lo pregunto porque hay unos ejidos acá de Coyame, que tienen todavía vigente la autorización de aprovechamiento de lechuguilla, y pues si les interesa este tipo de innovación. Gracias. Ok, este, bueno, eh, como comenté en alguna parte de la exposición, eh, la propiedad intelectual de la, de los desarrollos, es, eh, de CONAFOR y de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nosotros como investigadores participamos nada más en la cuestión de la, del desarrollo, de la innovación. Ya, necesitaríamos hablarlo con él, con CONAFOR, con usted, con la autoridad de CONAFOR, y con las instancias de nosotros, para ver este, cómo piensan manejar la, la, el acceso de estos equipos hacia los ejidatarios. Yo supongo que sea, supongo, ahorita lo desconozco, que sea una forma de, o partita de, de que se pueda hacer esto, pero, pero, pues es un punto a tratar de, de, de cómo los van a hacer llegar estos equipos. eh, creo que eso, eh, pues las autoridades de CONAFOR tendrán una mejor opinión que la mía. No puedo participar. Muchas gracias. Este, bueno, en complemento, yo creo que este, es algo que yo quería comentar, este, al final, al cierre, pero bueno, me voy a adelantar. Este, comentarles que desde la CONAFOR, eh, queremos incorporar esta tecnología, como un paquete tecnológico que la CONAFOR, apoya a los productores de fibra de lechuguilla, principalmente ejidos y comunidades, y desde luego pequeños productores. Este, y lo que pretendemos es incorporarlos a, a nuestro paquete tecnológico, 2024, estamos hablando ya de, pues tenemos cuatro o cinco meses más, o creo que antes, vamos a, 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 este, integrar el nuevo paquete, perdón, el nuevo catálogo de paquetes tecnológicos, en el cual, este, pues tendríamos también que platicarlo con el doctor, este, Carlos Leal, para poder, este, subir a nuestro catálogo, y registrar, este, esta tecnología como un paquete tecnológico de la CONAFOR. Y, desde luego, tenemos que ver también las otras condiciones de, de derechos de propiedad intelectual o propiedad industrial, que, este, como lo comentó el doctor, pues, este, este, esta innovación ha sido ya registrada ante el INPI. Entonces, la pregunta es muy pertinente y, y creo que es el paso que vamos a, a dar de aquí a fin de año. Entonces, yo creo que, pensemos que para enero podemos tener disponible ya la tecnología para, para apoyar. Y, y bueno, también, este, hay un proceso de ingreso al listado de asesores técnicos por parte de, el investigador, en este caso del doctor Carlos Leal. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Veo otra mano levantada, Daniel Roque, si nos quieres compartir, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí, saludándonos desde Zacatecas. ¿Sí? ¿Se me escucha bien? Sí. Muy bien. Bueno, nosotros hemos venido dando seguimiento a este desarrollo de nuevas tecnologías. Sabemos que fue a través de un fondo mixto, ¿no? 2018, ya, ya va para cinco años. En algún momento nos pusimos en comunicación porque durante un par de años hemos estado, pues, junto con los ejidos, que asesoramos técnicamente, se han solicitado equipamientos y por eso nos hemos puesto en comunicación, ¿verdad? A ver si ya tenían, disponibles, pero bueno, estaba esta cuestión de, eh, que todavía no se había podido resolver, eh, con respecto a la, a lo que mencionaban ahorita, perdón, se me fue el, el hilo, de, de los derechos de autor, ¿no? De esa parte, que no estaban registrados. Aquí, una duda muy concreta. Eh, bueno, yo sé que es trabajo en equipo, que tienen que estar registrados igual dentro del listado de asesores técnicos para que se pueda hacer la cuestión de la transferencia de tecnología, pero también cuando nosotros, eh, bueno, cuando los ejidos solicitan infraestructura y equipamiento, sería adecuado que haya algunas hojas informativas para que se pueda adquirir directamente de la universidad, ¿verdad? No nada más a través de transferencia de tecnología, sino a través de los conceptos que están, eh, ya disponibles para que junto con su centro de almacenamiento y transformación forestal, bueno, pues ellos puedan adquirir este tipo de máquinas y además, pues, la capacitación para su uso, ¿no? Pero sí ayudaría mucho estas hojas informativas que también nos hagan la vida fácil a nosotros como técnicos, donde ya nada más tenemos que plasmar en la propuesta técnica, bueno, pues este es el proveedor uno, ¿verdad? Eh, no sabemos también ahí si cuando, cuando aplique que sea tecnología desarrollada por, por CONAFOR a través de, de estos programas institucionales, nos vayan a pedir segunda cotización, eso me supongo que ya lo verán más a fondo cuando estén planeando las siguientes reglas de operación, pero sí valdría la pena, ¿no? No todo es transferencia de tecnología, sabemos que a veces es muy limitado el recurso para el concepto exclusivo de transferencia de tecnología, en Zacatecas hace un par de años hubo únicamente, eh, uno o dos recursos aprobados, ¿verdad? también yo sé que a veces no se ingresan como se deberían, a veces, bueno, pues hay, hay fallas en, en esa parte por parte de técnicos, por parte de solicitantes, etcétera, pero es muy poco el recurso, y hay mayor posibilidad de que llegue a través de los, o otros programas que son, eh, igual por reglas de operación, ¿no? entonces nada más era el comentario. Bueno, pues de mi parte no sabría contestar, este, la verdad yo no estoy metido en, perdón por la palabra, pero yo no estoy involucrado en esto, apenas, este año nos invitaron a hacerlo, ver la cuestión de transferencia de tecnología, pero por cuestión del semestre, no pudimos, en mi parte, en particularmente un servidor, este, estar presente en ese, en esta convocatoria que se hizo en este año, entonces, pues vamos a retomar, vamos a retomar de nuestra parte para ver, cómo nosotros podemos involucrarnos como institución, como ONL, como Autónoma de Nuevo León, en esta parte de transferencia de tecnología, lo otro que comentas, pues, te soy sincero, no, no tengo idea, o sea, eh, no sé, o sea, si se pueden adquirir, cuando estábamos en el proceso, nos habló una persona, recuerdo, que quería comprar siete máquinas, y cosas así, y, y la verdad yo, pues, me dio mucha pena, pero le contesté que, eh, lo puse en contacto con gente, con Afor, porque nosotros, la universidad en sí, no se dedica a producir máquinas, se dedica a producir innovaciones, ya la, la cuestión, pues, ya más bien son los indicados, instituciones como con Afor, para, pues, a lo mejor en conjunto con la universidad, con la gente que, de nosotros, de, de la universidad que se dedica a la transferencia, o a las, eh, registros, al manejo de registros, que puedan coayuvar a que, a que les lleguen los equipos, eh, o, o réplicas, de los equipos, que más bien sería eso, sería eso, equipos, eh, nuevos, porque los que hicimos, pues, son prototipos los que están ahí, aunque ya fueron probados, para que fueran, pues, nuevos, ¿verdad? Para que fueran nuevos, y pudieran adquirirse, esa, esa persona, recuerdo que era de Zacatecas, no recuerdo su nombre, y me decía que necesitaba como siete, que, que, porque iban a aplicar, también a, pues, ese es un proceso, también iban a aplicar, me platicaba que iban a aplicar a una convocatoria, para poder sirve de adjudicación y apoyo para los ejidatarios, yo lo comprendo, pero, pues, nosotros como, como investigadores, no voy a poner así en esas palabras, como simples investigadores, pues, nada más podemos ayudar a lo que nos pidan, pero, pero ese tipo de cosas, pues, no, no sabría, eh, cómo hacerlo, ¿no? Entonces, este, pues, el compromiso está en nuestra parte, por, por enmonoclarlos en la transferencia, este, a como nos marque, este, la institución, con Afor, y, este, y apoyarnos a que, a que les llegue, pues, las innovaciones y las creen pertinentes para ustedes, pues, que bueno, para eso fue la labor, ¿verdad? Entonces, pues, es lo que podría yo decir al respecto. Gracias. Claro, para ello también vamos a apoyarnos de manera, ahora, institucional en este lado de Conafor. Doctor Filmon, si tiene algún comentario. Gracias, Ricardo. Este, sí, muy, muy interesantes los, las preguntas, este, y muy acertado también el comentario del, del doctor Carlos Leal. Esto no se ha platicado, este, y por parte de la Universidad de Nuevo León, toda esta, esta parte de, el registro ante el INPI, y todo el proceso de, de este, de cómo vamos a implementar la, la innovación tecnológica, se está viendo con un área especial ahí de, la Universidad de Nuevo León, representada por el maestro Luis Fernando Leal. Este, sin embargo, sí, en efecto, creo que, acierta mucho el compañero que comenta, hay pocos recursos para apoyar, y efectivamente, a nivel nacional, pues, tenemos, este, solamente, opciones de apoyar uno o dos casos, en cada estado, a veces ni eso, pero, desde luego que también podremos tenerlo, tener disponible la tecnología para, que sea apoyada por otros programas, como comentaba el compañero que me antecedió, y definir, pues, el costo, o tener las cotizaciones, o la cotización de este equipo, para que, en conjunto, con los inventores de este, de este, de esta tecnología, de esta innovación, se pueda vender, digamos, ya lo comentaron por ahí, que hubo interés de, de otros tejidos o productores, de tener o de comprar, este, siete, siete equipos, puede, puede haber interés, puede haber también otros casos, ¿no? Donde tengan interés de comprar, uno, dos, tres equipos, y que podamos tener la, la disposición de, de venderlos, pero así lo tenemos que platicar con ustedes, doctor, este, Carlos Leal, y con, en específico también ahí con, con el área de, de la Universidad de Nueva York. Por, por otro lado, lo que sí, este, también, vamos a ver nosotros de aquí, como les comentaba, lo que resta del año, es definir que este paquete tecnológico esté en nuestro catálogo, en el cual sí podamos apoyar con recursos de CONAFOR, este, algunos seguidos y comunidades interesados en el, en la innovación. Gracias. Bueno, y por, por otro lado, no sé, también el área de manejo forestal, este, este, maneja algunos recursos de, de, de apoyo, ahí, ahí sería cosa de preguntarles a ellos también, ahí a los colegas que están conectados de manejo forestal, si tuvieran algún comentario sobre, sobre esto, este, maestro Roy, José Antonio, Maribel, si están por ahí, que pudieran comentar algo. Gracias, doctor, Pilemón, por ahí, este, Antonio Ledesma, si pudieras comentar algo al respecto, por favor, Maribel. Sí, buenos días. Pues sí, como comenta primeramente el doctor, este, ahorita es como, no sé, bueno, sí, por parte de la gerencia de manejo, tal cual no se da un apoyo para la adquisición de equipos, sino simplemente con la, la gerencia de abasto, transformación y mercado, sería cuestión checar si se va a apoyar este tipo de equipos, equipos que sí se pagan, sí se, este, apoyan equipos para la extracción de fibra de lechuguilla. Este, como comenta el doctor Carlos Lear muy correctamente, ahorita apenas se encuentra, este, pues la validación ante el INPI para que tenga su registro, y después se pueda tener como un proveedor para que venda este tipo de equipos, y se puedan, puedan ser apoyados. Ahorita es una nueva innovación, si se pretende que ya cuando se tenga el registro, ya se pueda, este, pues reproducir más este tipo de equipos, si se puedan, puedan ser apoyados a través de, de la gerencia que les comento, por el parte de la gerencia de manejo, pues si se apoyan, pues, solamente como ustedes saben, este, estudios, obras de cultivo, y todo esto, en las, en las áreas de, de, de manejo, para el caso de, ya de adquisición de equipos, y se, sería más que nada con el, la gerencia de manejo, este, ellos si tienen, si se les piden como un requisito, pues la, la presentación de alguna cotización, con algún proveedor ya establecido, este equipo, pues como les digo, habría que tenerlo ya la, el registro, y se pueda tener, pues algún proveedor, que pueda, replicar este modelo, tal cual como lo está presentando, el doctor Carlos, y se pueda ser apoyado por, mediante los apoyos, de las reglas de operación, sería mi comentario. Gracias Toño, este, pues te dejo la palabra, Ricardo, no sé si hubiera más comentarios. Muchas gracias a todos, por estos comentarios, tan importantes, hay otra mano levantada, de, de Valentina Riaga, no sé si nos quieras compartir, por favor. Y muy buenos días a todos, muchas gracias por atender mi pregunta, que también lleva un comentario. Mi nombre es Valentina Riaga, y soy prestador de servicios técnicos, en algunos predios de aquí, del estado de Chihuahua. Miren, en 2018, tuve la oportunidad de estar, en los ejidos de Cañar, León de Hipólito, General Cepeda, y Ramos Arispe, en el contexto de elaboración, del estudio de cuenca de abasto, de no maderables, específicamente, el denominado, Cuatro Cínegas, Coahuila, Mina, Nuevo León, y tuvimos la oportunidad, de ver el proceso, de producción de fibra de lechuguilla, y pues en efecto, los productores, se eligen entre estos dos sistemas, con maquinaria, y el tallado manual, y algunos de ellos, comentaban, que aunque el uso de maquinaria, otorga mayor rendimiento, con el tallado manual, lograban una mejor calidad de fibra, aún, en detrimento del rendimiento, y la cantidad de la misma, ¿verdad? Además de que siempre había un pero, por los costos de producción, por el uso de energía eléctrica, pues esa era mi pregunta, ¿qué opinión les merece esto? Por otro lado, pues yo felicito, a todos ustedes, investigadores, y a la misma Comisión Nacional Forestal, por su extraordinario trabajo, en favor de la innovación, en maquinaria, enfocada a este proceso, que tiene un elevado riesgo, en la integridad física, para los talladores. Muchas gracias de antemano. Muchas gracias. No, pues efectivamente, de hecho, hay publicaciones que hablan, hay artículos, que hablan de esta situación, de que el tallado a mano, es este, pues deja de más calidad, porque se puede desfibrar con más control, los desperdicios son los mismos, porque de hecho, lo verificamos nosotros, y tallado a mano, y tallado con máquina, el desperdicio, y la cantidad de fibra, no la calidad, la cantidad de fibra que se obtiene, es prácticamente la misma, sí, es prácticamente la misma, pero es muy cierto, o sea, si queda de mejor calidad, tallar la mano, pues hay más control, es, se le asima un poco, menos, se le asima menos, el tallarlo, con estas cuchillas, sin filo, que hacerlo con, con un rodillo, que golpea el cogollo, pero al final de cuentas, pues también es mucho más, trabajo, más excesivo, para, para el ejidatario, pues hacerlo a mano, sí, entonces, tiene más costo, con la cuestión, del gasto de la energía, pues tiene un motor, tiene que tener gasto de energía, forzosamente, si no, pues tendría que ser a mano, entonces, aquí habría que ver, costo-beneficio, que no hicimos un análisis, de ese tipo, no era el objetivo, era desarrollar, este, un equipo, que les diera más ventajas, pero tal vez, un costo-beneficio, con respecto a las horas, que dedica, alguien a mano, para hacer, el tallado, y alguien que lo hace, con máquina, yo no sé, porque no lo vimos, si ese costo energético, sea comparable, al tiempo, que pierde, el ejidatario, en lugar, de estar haciendo, cuidar a su ganado caprino, en algunos casos, o produciendo, otro tipo, de recurso, sí, si lo compense, sí, porque lo distrae, tanto, el hacerlo a mano, que ese costo de tiempo, de esa persona, pues igual, a lo mejor, hasta es superior, a lo que gasta energía, ahora nosotros, en este prototipo, bajamos, a la mitad, la potencia del motor, con el mismo resultado, sí, entonces, a lo mejor, había que hacer, un estudio, o sea, a lo mejor, no de este tipo, apoyado, con recursos, pero sí, un estudio cualitativo, para ver, cuánto está dejando, de perder, en cuestión, económica, el que hace a mano, que el que hace contra, contra un equipo, sí, entonces, este, y la fibra, por ejemplo, pues, es cierto, la calidad, tampoco hicimos un estudio, de, qué tanto no les compran, este, a los ejidatarios, que hacen con máquina, contra los que hacen a mano, la verdad, estaría yo hablando al aire, si, 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 si los, si no les compran, porque mejor prefieren a mano, los, los productores, este, grandes, las textileras, por ejemplo, la de Santa Catarina, o la que esté vigente ahorita, este, si, si de veras, no les, les hagan, voy a hablar coloquialmente, les hagan el feo, por hacerlo a mano, a máquina, pues, yo entendí, en el recorrido que hicimos, por ejemplo, en el ejido de tortuga, que son de los que más producen de por ahí, de Coahuila, los que les compraban toda la producción, y son los que tenían más máquinas, en un solo, en la familia había cinco máquinas, y producían, pues, bastante cantidad, entonces, les compraban toda la producción, si no, no la producirían, o sea, estaríamos hablando de cuestión comercial, contra, para qué sirve la fibra, si, porque a lo mejor la fibra de mucha calidad, pueda servir para ciertos productos, y la de, no digamos que menos calidad, pero si, un poco de calidad diferente, posible para cosas, que se comercializan, se comercializan diferentes, si, habrá que hacer un estudio más profundo, de mercado, para ver si, si la, si es significativo, la diferencia entre calidades, desde mi punto de vista, no, pero el estudio que, bueno, el proyecto fue para mejorar, como se decía, pues, el equipo que utiliza, la cuestión manual, pues, la abordamos nada más, para conocer el contexto, y verlo comparativa, y todo lo que explicamos, lo que explicamos, pero no era la finalidad, este, pues, no sé, llegar a una calidad, de a mano, porque, pues, prácticamente, hubiera sido otro tipo de estudio, y, y tal vez no se logre, no lo sé, con una máquina, ¿verdad? Es lo que yo podría comentar. Muchas gracias, doctor, hay otra pregunta, en el chat, en relación a esto, que comentó también, dice que, una pregunta, algunos de los tejidos, no cuentan con energía eléctrica, la pregunta es, si existió alguna opción, de usar motores a gasolina, y si la eficiencia, pues, se podría, ser similar. Ok, no, nosotros no, no encontramos, ningún ejido, que no tuviera energía eléctrica, al menos, fue nuestra, la realidad, no nos tocó, tal vez, si las haya, no lo dudo, tampoco puedo, motor a gasolina, o motor, eléctrico, el motor a gasolina, regularmente tiene, o sea, una maquinaria con motor a gasolina, regularmente, pues, es un poco más, más, más gravoso, o sea, se ocupa, más elementos, para trabajarlo, nosotros no nos fuimos, por ese modelo, en internet, cuando hicimos la investigación, de maquinaria similares, no, no habla de, de chubillas, sino para desfibrar, en otras partes del mundo, hay motores a gasolina, para precisamente, en África, vimos algunos ejemplos, para desfibrar, este, como, como si sal, más que lechuguilla, o sea, bafas más grandes, máquinas más grandes, entonces, supongo que, que los motores a gasolina, puedan dar capacidad, para cosas, un poco más grandes, independientemente, si hay energía eléctrica, o no, pudiera ser, que se pueda adecuar, el sistema, que ya está, pues es sencillamente, un sistema, es muy básico, un eje, con un diseño de rodillo, que se hizo, a un motor a gasolina, no lo hicimos así, porque no vimos la necesidad, en los, repito, en los ejidos, que fuimos, entonces, pues supongo, que si se pueda, pero sería un supuesto, la verdad, no, no tendría la certeza, necesitaremos revisarlo, pero, yo creo que si, si se podrá, ahora, si volvemos a lo sustentable, pues que será más sustentable, energía eléctrica, o motor a gasolina, que contamina, ahí hay otro estudio que sea, a ver que, que contamina más, si, si la utilización de energía eléctrica, o si la utilización de gasolina, no sabría comentarlo, hay otras soluciones, para electricidad, no más habría que ampliar, hay más cosas, por ejemplo, pues se pudieran instalar paneles solares, y buscar un banco de, y poner un motor de corriente directa, es que puede haber otras soluciones, o sea, donde no hay luz eléctrica, o sea, porque habría que investigar, pero volvemos al costo, ahí nos va a repercutir en, en costos diferentes, ¿no? Este, sería otro tipo de estudio, sería otro tipo de estudio, el que habría que realizar, probablemente, la máquina, tal como está, se puede ajustar, a cualquier tipo, de energía, porque es un simple motor, lo que mueve la máquina, habría que ver, pues, cómo, en resumidas cuentas, ahorita, no podría contestar, si, si, si es posible, si hay una ventaja, pues, no sé, la verdad, no podría, porque no fuese el destino del estudio, en dado caso, que no haya energía eléctrica, pues, habría que buscar otra opción, para, para poder, este, pues, darle energía, economía, recordemos que hay motores a gas, también, de combustión interna, el gas se supone que es más sustentable, entonces, puede haber otras opciones. Muchas gracias, doctor, ya para, eh, dar cierre a, a este evento, y, de acuerdo a, a las horas que se programaron, para ello, eh, vamos a, a compartirles, aquí, un, una, un QR, para la asistencia, de este evento, aquí es importante, si nos pueden apoyar, a, a, a registrarse, para, veo que, que hay unos correos, que nos pusieron aquí, en, en el chat, para poder, este, dar la, la, la información, que aquí se presentó, eh, y también, podamos, este, ahí, aparece en pantalla, hay que entrar a, a ese acceso, voy a poner también la liga en el chat, para que podamos, este, ir registrando, bien una pequeña evaluación, de, de este evento, si, fue de su agrado, y algunos comentarios, para que ustedes nos puedan compartir, y posteriormente, también, se los compartiremos al doctor, eh, Carlos, ¿no? De antemano, gracias, voy a darle el uso, de la palabra, al doctor Filemán Manzano, para que nos dé, el cierre, por favor, adelante doctor. Gracias, Ricardo. Este, bueno, pues a nombre de la CONAFOR, quiero agradecer al doctor Carlos Lealiga, de la Universidad, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y de su equipo, de trabajo, por este evento técnico importante, denominado, desarrollo y construcción, de una máquina funcional, a nivel microindustrial, eh, validado para la extracción eficiente, de fibra de lechuguilla, quiero comentarles, que tuvimos una gran asistencia, este, en esta, en este evento, que alcanzamos un total de 87 personas, participantes, esto, esto habla del interés, que existe por, por el tema, eh, y por otro lado, quiero reconocer las aportaciones, acerca del desarrollo y construcción, de este, de este equipo, de esta invención, por parte del doctor Carlos Lealiga, y de su equipo, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el equipo de investigadores, eh, y comentarles, que desde la CONAFOR, pues, estamos atentos, estamos abiertos, al seguimiento de este tema, eh, tenemos que platicar, doctor Carlos, este, pues, en relación a lo que ya se comentó, en esta, en esta ocasión, a las actividades de divulgación, de difusión, de esta innovación, eh, ni todo lo que se realiza, en torno a este tema, tan importante, comentar, que desde la CONAFOR, pues, queremos, incorporar esta tecnología, como un paquete tecnológico, que la CONAFOR, apoya productores de, eh, fibra y lechugilla, principalmente, ajidos y comunidades, o pequeños productores, e incorporarlo también al catálogo, de paquetes tecnológicos, dos mil veinticuatro, que, que vamos a, a generar a fin de año, por lo que, bueno, va a ser importante, realizar el tema, con el doctor Leal, este, para poder agregar, esta, esta innovación, a nuestro, este, este equipo, o esta tecnología, a nuestro catálogo, y bueno, pues, nuevamente, agradecerle a todos, por su asistencia, a este evento, y reciban un cordial saludo, desde, las oficinas centrales, de la CONAFOR, a todos, y muchas gracias, eh, quedamos atentos, doctor Carlos. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Gracias, mucho gusto. Igualmente. Gracias a todos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, vamos a permanecer aquí, un par de minutos más, en lo que, que no se haya registrado, nos apoye con eso, por favor. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.